San Luis Potosí vive sin agua. Este estado enfrenta una crisis hídrica a causa de la sequía y el cierre de la presa El Realito, pues el 26 de junio de 2023 fue considerado el día cero para el abastecimiento de agua para consumo humano en San Luis Potosí. Además, la Conagua le notificó al gobierno estatal que la capital potosina dejaría de recibir agua en al menos 30 colonias. Soy Cintia López. Yo Influyo.